Música Ahorita estoy pues nerviosa porque pues es como que comenzar una nueva vida Para mi estar en prisión no es, a lo mejor mi cuerpo está en prisión Pero mi alma y mi pensamiento está como para una vida nueva Es lunes 14 de mayo El patio central del penal de Santa Marta, Catitla Alberga a cerca de 200 reclusas que disfrutan de un regalo diferente del Día de las Madres No importa la fecha, la hora ni el delito por el que cumplen una condena Las internas tan solo se dejan llevar por los sonidos de la Orquesta Sinfónica del Estado de México Que hoy toca para ellas Aplausos 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 La Primavera de Vivaldi El Vals del Danubio Azul Piezas de Mozart El homenaje a Agustín Lara Y un popurrí mexicano hacen que el público olvide su realidad momentáneamente Fue algo muy padre, muy emotivo Mujeres que diariamente enfrentan la batalla de saberse presas Esta es la primera ocasión que la Orquesta Sinfónica se presenta en Santa Marta Por instantes, la música traspasa los muros del centro penitenciario La primera vez en 14 años que llevo aquí, pues es la primera vez que escucho un concierto de estos Y pues me parece pues agradable y pues como ser musical, ¿no? Porque pues así como que en mi género se podría decir que es pues algo diferente Al final, la orquesta toca la última nota y las reclusas regresan a sus sendas Para algunas, el futuro es incierto Otras, añoran que llegue el día en que puedan disfrutar el 10 de mayo lejos de las rejas Una tiene 13, la más grande tiene 22 y el medio tiene 21 Ay Dios, pues sé que esto no es para siempre Cada un día voy a salir Y cuando salga Hay muchas cosas que yo antes no sabía que me gustaban Pero ahora que lo sé, las voy a poner en práctica Voy más seguido a estos centros de educación como Bellas Artes, Museos Todo lo que sea concierto ¡Gracias!